En estos días calurosos, todas las personas, incluyendo a las que tienen problemas de hipertensión, deben hidratarse y consumir bastante frutas, sugirió la nutricionista Sabrina Espinosa. Sí, hay que hidratarse mucho, pero también hay alimentos que nos pueden ayudar a esto, como por ejemplo la sandía. Tenemos en esta época, todos los alimentos buenos para nuestra salud están en flota, así que amigos, no hay excusa. Tenemos la sandía, el aguacate, el manguito, pero para aquellas personas que son un poquito, pues que tienen diabetes o resistencia a la insulina, es mejor solo comerlo en la mañana, pero podemos hacer un fresquito de mango, ¿verdad? Un fresquito de sandía con dos limoncitos, recuerden que el limón está por las nubes, entonces dos limoncitos, un fresquito de sandía con hielo, le echamos hierbabuena y nos va a quedar divino, eso nos va a ayudar a refrescarnos. Y si vamos a la playa, no tenemos que olvidar también llevar la sandía y llevar algún batidito que nos ayude a eliminar la retención de agua, porque esto después nos hace venir hinchado. Y recuerden que esto es malo para nuestros riñones, porque afecta mucho lo que es la parte renal, cuando estamos con hipertensión. La hipertensión mucho se asocia con diabetes y con problemas renales, es muy importante que tomen en cuenta esto. Más aquellas personas que son hipertensas, porque también afecta la vista, afecta los ojos y tenemos que estar muy alertos y atentos a los síntomas. Espinosa recomendó tener un peso saludable y realizar ejercicios. Para mantener un peso saludable, recordemos que en esta época, la almíbar y todo ese tipo de comida exótica, ¿verdad? O no comida exótica, comida de nuestro país. Entonces, tenemos que buscar cómo consumir porciones pequeñas. Si vamos a consumir almíbar, que no sea a cualquier hora del día, yo sé que se hacen los peroles, pero poquitas, porciones poquitas, porque el azúcar está muy relacionado, ¿verdad? Con la obesidad, con la diabetes y por ende la hipertensión y vienen todas las patologías. Entonces, tenemos que hacer ejercicio. Tenemos que buscar cómo hacer ejercicio físico, ya sea caminata, ¿verdad? Todos los días, hacer jumping, ya cualquier cosita, pero hay que moverse para evitar también esto. Y aparte de las frutas, comer hortalizas. Noticias 12, Darlen Tellez. Yes.